Es muy común en este país, que bueno, todos sabemos es bastante unitario, es el país federal más unitario del mundo, poder lograr esta investigación desde Patagonia, a mí me enorgullece, pero no por mi persona, sino para reivindicar una causa desde la Patagonia, porque Malvinas de última, y en definitiva es un territorio patagónico, de hecho su capital es Ushuaia, así que me parece que está bueno hacerlo desde acá también, no para competir con nadie, sino para decir, bueno, acá también hay gente que produce y que está alerta y al tanto de estas cosas que nos interesan. Este libro, bueno, no sé si quieren que, no me gusta mucho hablar porque me aburro por ahí un poco de mi voz, es un libro que está dividido en distintos capítulos, hay una introducción, además del maravilloso prólogo que escribió Gustavo Zavala, quien es bajista y fundador de Tren Loco, este libro comienza con una introducción que tiene que ver con un posicionamiento en relación a la causa de Malvinas, esto que les hablaba al principio, después creí necesario decir algo sobre el rock, digamos, yo no soy un investigador de rock, de hecho no soy investigador, digamos, este es el primer trabajo que hago, pero creía que antes de hablar de metal había que hablar de rock, y bueno, hay unas palabras, hay unas páginas sobre qué pasó con el rock nacional en esos momentos, en el 82 y qué disco el rock nacional sobre Malvinas, por lo menos la parte oficial, porque después está todo el mundo subterráneo, que bueno, a uno se le escapa si no encuentra protagonistas directos. Y entonces a partir del rock empecé a hablar de metal y hago toda una introducción sobre los orígenes del heavy metal en Argentina, nombro aquel festival del barroco 82, bueno, Damián conoce seguramente bien eso, que es el festival donde invita a Papu a tocar a B8, y bueno, se genera toda una situación, yo creo que ahí queda más o menos claro que esa cúpula del rock para dónde apuntaba, y qué iba a ser el metal, cuál era la voz de los de negro, me parece muy interesante eso como un hito, y bueno, ahí cuento un poco qué es el heavy metal, porque este libro por suerte lo ha adquirido gente que, o le ha interesado a personas que no son del metal específicamente, entonces había que contarles un poco qué es el metal, bueno, hay una parte que viene de los orígenes del metal en el Reino Unido, con Black Sabbath y demás, y bueno, después empiezo a hablar específicamente de cómo empieza este romance entre el metal y Malvinas, no solamente en lo musical, sino en todo el universo simbólico y estético que rodea al metal, que es parte del metal, como son los tatuajes, o los parches en las camperas, como las que tiene el amigo Pablo ahí, las banderas de las bandas, no sé, alguna decoración en un instrumento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!